Este es el DS7 que ahora se despoja de su apellido, Crossback, en esta renovación que llega a la mitad de su ciclo comercial para refinar su apuesta de SUV lujoso, sofisticado y tecnológicamente avanzado. De nuevo nos encontramos en un nuevo facelift, suaves, centrados principalmente en el frontal y la parte trasera, pero que le dan un nuevo aspecto al SUV de DS mucho más logrado. Destaca sobre todo sus nuevos faros DS Pixel LED Vision 3.0 que se combinan con las nuevas luces diurnas Ads Light Veil con un curioso diseño vertical y laminado que nos recuerda al de concept como el DS Code X y al mismo tiempo junto con la parrilla ahora ensanchada, su paragolpes revisado y una parte trasera también de nuevo aspecto con unos finos pilotos traseros que entre medias tienen una fina línea horizontal de color oscuro con la nueva inscripción. DS Automobiles. El DS7 adopta un estilo más refinado y cercano al del nuevo DS4. La guinda la ponen unas nuevas llantas de 21 pulgadas. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Pero no solo se ha refinado su exterior. El puesto de conducción del nuevo DS7 también presenta un aspecto más moderno que incluirá un renovado sistema multimedia DS Iris System con una pantalla táctil central de 12 pulgadas y una instrumentación digital también de 12 pulgadas. Todo ello se acompaña del habitual savoir-faire a nivel de materiales y ajustes de la marca francesa ofreciendo distintos tipos de colores y ambientes, ahora además ampliando las posibilidades de personalización con dos nuevos colores de cuero napa, basalt black y pearl gray, así como otros colores y acabados para sus versiones ópera a la tope de gama, riboli o bastille. A nivel mecánico este nuevo DS7 se presenta con una diversa oferta de motores que incluyen modelos gasolina, diésel y hasta tres híbridos enchufables. En la parte térmica nos encontraremos con los famosos gasolina puretec de 130 caballos, 215 caballos y 225 caballos y un único diésel blue hdi de 130 caballos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!